Estamos de regreso con lo fantástico en esta edición de Mediodía. Estamos a una semana de que arranque la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional 15 años. Hay una canción así, vamos, y dice, 15 años tenía... Bueno, este viernes nos visitan los indios del Bóer y queremos darle la bienvenida a la licenciada Kenya Barrios de Mercado del Equipo de los Indios. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. El pelotero Ronald Gar, muy conocido en nuestro país, y Manuel Suleiman de los Indios del Bóer. Iniciamos entonces con mi estimada Kenya Barrios. ¿Cómo se está preparando este Bóer en el aspecto para lo aficionado, en el estadio, todo lo que viene para esta fiesta de 15 años? Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente se ha estado preparando para sacar la casa por la ventana, trabajando duros en los entrenamientos para dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y venimos acá a decirles que nos acompañen el día de mañana, sábado 9 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, en una actividad de firma de autógrafos. ¡Qué bien! Conformada con los cuatro equipos de la Liga Profesional, en lo que es León, Rivas, Chenandega y, por supuesto, los mimados de la capital. Perfecto. Así que le hacemos por dar la invitación a todos ustedes, estimados aficionados, para que nos acompañen con sus familiares y amigos a disfrutar un momento menos con nuestros jugadores. ¿Eso va a ser dónde y la hora? Va a ser en el Estadio Nuevo de Enjin Martínez a partir de las 2 de la tarde. ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro! ¿Y se puede saber de los jugadores cuáles son los que van a estar? ¿O va a tener siete casas? ¿Va a estar todo el bóver ahí? Van a haberse jugadores seleccionados. Estamos ahorita preparando el listado para que puedan compartir con ellos. ¡Perfecto! ¡Bárbaro! Bueno, nos acompaña Manuel Solimán. ¿Qué te parece estar conocindio del bóver en esta liga profesional? Son 15 años de liga profesional en nuestro país. Bueno, primeramente, saludo a toda la afición de Nicaragua y del bóver. Yo estoy muy contento de repetir otro año más aquí con el bóver, esta gran tradición que tiene este equipo. Anhelando una corona ya, creo que este debe ser el año de nosotros. ¿Venís más rápido que el año pasado? Sí, me preparé mucho mejor. Mi bola rápida aumentó un poquito más. Así que los bateadores van a tener que hacer un poquito más de esfuerzo. ¿Y cómo han visto? Me imagino que están al tanto de cómo se han armado los otros equipos. Bueno, la liga va a ser muy competitiva. Hay muchos jugadores de gran nivel que, como el equipo de Riva, trajo unos pitchers ya conocidos por mí. Todos jugaron en grandes ligas. Y los demás equipos también se reforzaron muy bien. Creo que en los tres años que yo tengo, esta debe ser la mejor liga en este año. Y tenemos a Ronald Gar. Hay un récord aquí, pelotero nacional, pelotero que ustedes lo conocen. Gar, estás cumpliendo 15 años también de estar jugando en la liga profesional. Sí, así es. He participado en todas y cada una. ¿En todas las ligas? Así es. Solo creo que en el 2008, que no se jugó. Pero ese año no hubo liga. ¿Los equipos? Y bueno, inicié con el Bóer. Correcto. Continué con León. Luego... Con el primer León. Con el primer León. Sí. Que fuimos... Bueno, el primer año inicié con el Bóer y a mitad de temporada pasé. Luego pasé a Chinandega. Con unos tigres. Con Rivas también jugué. Con Granada. Y bueno, ahora nuevamente con el Bóer. Con Masaya es el único, con el San Fernando, que no logré jugar. Me decías que tenés 50 honrones ahorita en las ediciones de la Liga Profesional. Oh, sí. 50 cuadrangulares, que es la máxima cifra en la Liga Profesional. ¿Alguna vez te trazaste metas de llegar a tantos honrones, de ganarlo una temporada? Yo pienso que, por ejemplo, yo como pelotero sí. Yo siempre trato de pensar en grande. ¿No? Porque quiero hacer esto. Quiero ser líder en carreras empujadas. Quiero ser líder en cuadrangulares. Me gustaría mejorar más el promedio. Siempre estoy trazándome metas. Y una de esas metas es siempre estar metido en lo que es el liderato de cuadrangulares, que ya he sido también en la Liga y en carreras empujadas. Así es que esas son metas que quiero cumplir este año también. Así es que me estoy preparando fuerte para ver si logro competir fuerte en la Liga y tratar de llevarme un liderato. A ver si no me equivoco. ¿Ha sido tercera base? ¿Ha sido short? ¿Ha sido segunda? ¿Ha jugado primera en el Bóer que vas a jugar? Primera base. Estoy trabajando para jugar la primera base. Yo terminé en Chinandega jugando en los jardines. También jugué en el Bóer. Me parece que con este Bóer vas a terminar unos híbridos en los jardines. Sí, sí. En Chinandega ese año teníamos una serie de infielder. El equipo estaba lleno de muchos infielder. Entonces, en ese momento, Davis era el manager. Habló conmigo y también Enrique Gasteazoro, que era el presidente del equipo. Entonces, yo le dije, no hay ningún problema. Yo puedo ir a hacer lo mejor que pueda. Entonces, jugué varios partidos en el EFIL. Ronald, no quiero dejar escapar de esto. Vos tenés un récord que para mí ningún nicaragüense lo ha hecho. Ocho juegos seguidos honroneando. Eso fue en clase media en Estados Unidos, en la Midwest League. Sí, pasé varios juegos dando honrones. Entonces, eso es récord también allá para el equipo. ¿Qué tan difícil es para hacerlo acá en Nicaragua? Eh, ¿qué te digo? Esos son momentos que creo que son momentos que se te dan. Hay un momento de tu vida que se te da. No es algo que vos estás buscando. Simplemente se te va dando y cuando te miras estás sumergido en ese momento. Entonces, si uno se pone a buscar eso, yo creo que no lo lográs. Porque vas a estar pensando en ello. Simplemente es algo que se da en un momento y en ese momento se me dio de esa manera y lo disfruté. Y yo creo que es un récord todavía que para el equipo donde yo jugué todavía está. Así que soy parte de eso. Soliman, ¿qué sentís vos? Porque estás en el equipo que tiene más afición no solamente en la capital, sino que también en toda Nicaragua. ¿Se siente esa presión del peso de andar en el uniforme de los indios? Bueno, yo creo que no, porque al final es el mismo béisbol que uno juega. Yo he tenido la suerte de que yo siempre he estado en equipo emblemático. Por ejemplo, yo pertenecía a la organización de Minnesota. La fanaticada de Minnesota era muy exigente. Luego fui a Japón por tres años y yo estaba con el equipo prácticamente los Yankees de Nueva York de Japón. Que eran los Yomiri Giants. Correcto, gigante. Y eran equipo así mismo. La fanaticada no perdona. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que ya la costumbre no me pega tanto. ¿Vos crees que sí? A veces el fanático es muy cruel. Porque hay momentos que se llenan de gloria. Ustedes hacen un buen juego, terminan ganando. Pero como que a veces que se le olvida a la gente lo que pasó en el camino que hiciste. Realmente sí. Sí, porque nosotros los jugadores siempre que salimos al terreno tratamos de dar lo mejor de nosotros. Muchas veces hay cosas que pasan en el juego que uno no la puede controlar. Sí. Como los errores y cosas que al final a uno como jugador le afecta quizá directa o indirectamente. Correcto. Pero el fanático muchas veces no entiende eso y solamente quiere ver buenos resultados. Sí, sí. Y en el béisbol hay altas, bajas. Así es. Y que uno no controla. Son seres humanos, pueden fallar, pueden pasar. Vas como abridor. ¿No has descartado por la circunstancia de un calentario apretado, seis juegos a la semana, el equipo entrenó tarde, de que hasta en algún momento sea doble rol? Yo no tengo ningún problema con eso. Ya yo tengo dos años viniendo a la liga y a veces me pedían que si yo podía lanzar un día menos. Y yo siempre he estado dispuesto. Siempre y cuando me sienta saludable, con ninguna molestia, yo no tengo ningún problema. Si tengo que lanzar hoy y en tres días más, si hay un juego que se necesita utilizarme, yo no tengo ningún problema con eso. En tu caso, vos ya venías preparado físicamente y todo. Digo esto porque el bóder entrenó la mitad del resto de los tres equipos. Sí, sí. Yo ya tenía el aviso de la organización. Ya me habían avisado. Yo vine preparado. Vine ya que solamente tenía que ver bateadores. No hice ni bullpen prácticamente porque lo hice allá en República Dominicana. Y vine directamente a jugar bíbol. Correcto. Bueno, mi estimada Kenia Barrios, que es de Mercadeo de los Indios y del Bóder. Arrancan mañana con esta promoción, con esto del autógrafo. ¿Qué más planeado tiene en esta liga que es muy corta? Así es. Queremos también anunciarles que la actividad del día de mañana, la firma de autógrafo, la entrada es totalmente gratis. No tiene valor alguno. Así que esta es su oportunidad. No hay excusa para que vayan a disfrutar con nuestros jugadores. ¿Van a estar todos? ¿El equipo completo? Seleccionados. ¿Van a estar seleccionados? Sí, van a estar seleccionados por lo que tenemos también otros compromisos que cumplir. Sí. Aparte de los entrenamientos y otras actividades, ¿verdad? Este a lo interno. Y también estén pendientes de nuestras redes sociales Indios del Bóder Oficial porque viene otra dinámica para que puedan participar en una rifa y ganarse un entrenamiento con los jugadores. Así que atentos, muy atentos. ¿Será posible, o se lleva esa idea para allá arriba, que los muchachos de repente, creo que lo hicieron una vez, Ronald, usted, me parece, no sé si fue con Chinandega, aparecieron en los centros comerciales y eso. Ya viene Navidad. No vestido de Santo Clos, pero a la gente también le gusta ver. Es decir, sacar al Bóder del estadio. Sacar al Bóder a la sociedad, a los niños. Actividad también en hospital. De esa manera se puede dar también. Así es. Estamos en la planificación de esas actividades. A finales de este mes tenemos programado una actividad con los niños de Conanca. Estamos con la preparación, la planificación de ellos. También darle gracias a todos nuestros patrocinadores que nos dan el apoyo y siempre diciendo un sí para el desarrollo de este bello deporte. El año pasado nosotros estuvimos, igual, con muchas actividades fuera del estadio. Estuvimos en El Salvador Allende. Sí, sí. Estuvimos un evento en una disco para la firma de autógrafos, igual. Así que este año no va a ser la excepción. Estése atento a nuestras redes sociales que le vamos a ir dando paso a paso a las primicias. Finalmente, Ronald, tu meta para este año, todo el mundo que va a iniciar una liga, un trabajo, hay una meta. ¿Cuál es la meta que estás trazado para esta liga? Bueno, primeramente, estar bien de salud. Es un paso muy importante para nosotros como atleta, estar saludable. Porque cuando uno está saludable, podés dar lo mejor que vos podés. Entonces, eso es lo primero, ¿no? La preparación que se tiene durante el tiempo muerto es clave también. Así que esa ha sido una de mis metas. Y luego, pues, los números, ¿sabes? Meterme en la pelea por las carreras empujadas y lo de cuadrangulares también. Estoy muy interesado en eso. ¿El manager Chávez ya ha adelantado, por lo menos entre ustedes, el line-up? ¿Vas a batear del centro para atrás, en el centro del line-up? ¿Por dónde? Bueno, no, no, eso todavía no se nos ha dicho, pero yo creo que uno ya va teniendo una idea de cómo podés ir jugando. Creo que los peloteros están ahí, más o menos se va viendo quién puede ir iniciando, quién puede abrir de primer bate. Entonces, eso se va dando una idea, pero a la hora de hacer el line-up, pues, el man es el que va a decidir a quién poner, ¿no? Vos has sido de todo, por lo menos primero hasta sexto has sido, seguramente. No, de primero hasta noveno he sido yo. Yo lo miré en el Mundial del 2005 en Holanda. Fueron como 17 hites, correctate. Sí, era segundo bate ahí en la selección. Segundo bate fue. Renar era primer bate, Henry Roa tercer bate. Imagínate detrás de Mario Renar, ¿oíste lo que le tocaba? Tus palabras finales, Suleiman, para ese público, para esa fanaticada de los indios. Nada, que nos den su apoyo. Nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros en el terreno para darle un gran espectáculo. Que no nos pongan tanta presión en las redes. La paciencia, la paciencia. Y nada, despreocúpese que le vamos a dar un espectáculo. Perfecto. Bueno, pues agradecemos a la licenciada Kenia Barrios, de parte del área de mercadeo de los indios del Bóver. A los invitados especiales, Ronald Gar y Manuel Suleiman. Este es parte del equipo de los indios del Bóver. Ya saben, ir al estadio, primer partido. Sábado y domingo. Sábado. Sábado. Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Sí. Oiga, primero el Bóver. Vamos a ver. Oye, en Chinandés es más fácil los honronear, ¿verdad? Pegamos, pegamos. Pegamos, pegamos. Porque toca contra Chinandés. Sí, contra los chinandés. Me parece que es el equipo que se puede ajustar mejor al ritmo, al tipo de juego y equipo que tiene el Bóver ahorita. A nombre de nuestros invitados especiales, Moisés Ábalos. Estuvo con ustedes, Juan Aguilar. Feliz fin de semana. Se cuidan. Nos vemos. Pásenla bien. UnLEX. ¡Gracias.